Durante la mañana de este viernes, la Caja de Compensación Cafaba llevó a cabo un evento en el Hotel Bachué en la ciudad con el fin de resaltar labor de empresas de la ciudad afiliadas al servicio de empleo y al respecto habló la encargada Astrid Hernández. Hoy estamos celebrando aquí en el Hotel Bachué el Día del Trabajo Decente, estamos conmemorando el Día del Trabajo Decente, estamos celebrando los 10 años de agencia de empleo aquí en Barranca Bermeja. ¿Y qué hicimos hoy? Invitar a todos los empresarios que han contribuido a la inclusión laboral, ya sea contratación de jóvenes, mujeres, víctimas de conflicto armado, personas con discapacidad. Y hoy les estamos entregando una mención de honor para resaltar ese trabajo que ellos han venido haciendo durante los 10 años, ese trabajo en equipo que han tenido con nosotros como agencia de empleo y qué mejor fecha que hoy el Día del Trabajo Decente para hacerles una entrega, un reconocimiento. También mencionó la respuesta por parte de los empresarios que continúan siendo respaldados por procesos inclusivos y comerciales ofrecidos por el Servicio Público de Empleo. Estamos muy contentos porque realmente la aceptación de las empresas son bastante receptivos en temas de empleabilidad, en temas de inclusión laboral. Uno creería que de pronto las empresas todavía tienen ciertos tabús, pero realmente todo el trabajo que hemos venido desarrollando, todas las diferentes estrategias que nos entrega a nosotros el Gobierno Nacional y en la forma como nosotros las llevamos a los empresarios, ha sido muy receptivo. Realmente felicito a todos los empresarios porque cada día son más los que se unen a este tema de inclusión laboral, a este cierre de brechas. Con este tipo de estrategias, la Caja de Compensación y el Servicio Público de Empleo espera seguir fortaleciendo lazos comerciales, con potenciales empleadores y candidatos laborales de la región del Magdalena Medio.